¿Qué tal mi gente? Bueno, creo que en este show que han montado entre Maite Galdeano, su hija Kiko Jiménez y también incursionando un poco su hijo Cristian Soeskun, hay cierta parte de verdad, ¿vale? Evidentemente en estos últimos 5 años han convivido juntos Maite Galdeano, Kiko Jiménez y Sofía y habrán visto cosas que no les habrán gustado. Kiko Jiménez tiene carta blanca con respecto a su suegra porque sabemos cómo es, a él le da exactamente igual su suegra, su suegra le da exactamente igual a él no tiene ninguno de los dos, ninguno de los dos se han puesto límites de respeto hemos visto cómo en alguna que otra historia de Instagram le daba con un consolador en la boca Kiko a su propia suegra con lo cual os podéis imaginar, esto hace dos meses o menos, con lo cual os podéis imaginar el respeto que se han tenido estos dos dicho esto, hombre, yo entiendo un momento de enfado con tu pareja pero de ahí a llamarle las cuatro letras más antiguas del mundo o el trabajo más antiguo del mundo como entenderéis, no es plato de buen gusto que lo escuche una madre ni que lo escuche nadie ¿no? pero sobre todo que tú estés escuchando a tu yerno llamarle así a tu hija tiene que ser bastante duro ¿no? ya os he dicho que Maite será como sea pero que de las cosas que dice hay cosas que no creo que estén mintiendo en esto ¿vale? en mi opinión, en mi opinión no creo que estén mintiendo en esto bueno, estuvo un de viernes, le tocaba su entrevista, vamos a ver exactamente, bueno, este extracto en relación a algunas cosas que le decía Kiko Jiménez a Sofía vamos a ver, vámonos a ese 2 de agosto, esa noche antes de que estalle todo, que tú presencias algo, quiero que lo cuentes tú que es lo que Kiko le dice, también te digo ahora mismo en Villa Galeano tu hija se ha tenido que ir al cuarto porque ellos dicen que lo que tú vas a contar ahora es mentira, así que por favor cuéntalo y como dice Ángela, dinos la verdad a ver, esta parte yo creo que Sofía se la ha saltado para proteger a su novio, la verdad pero bueno, yo fui testigo presencial y es que esa es la realidad y la verdad y lo tengo que contar al final esto, creerse las cosas que dicen unos y los otros, esto ya es libre, entiendo que puede estar protegiendo a Kiko que fue un momento de enfado y que le diría, esto es una guarra, una PU, lo que sigue, en fin que fue pues los concursantes de Olistar a dar su versión, estábamos en las dos cheslones Sofía y yo tumbadas y en medio estaba el Kiko, entonces cuando empiezan a salir las cosas y hablar los concursantes y demás Kiko se levanta enraizado donde Sofía, que estaba en la cheslón con las manos así y en voz bastante alta le dice que a ver si ella piensa que eso es normal, si no cree que ha quedado como la es que es muy fuerte de verdad, de España ¿Cómo que Maite? Es que me cuesta de verdad y no quiero producir más dolor, de verdad, no quiero producir más dolor Hombre, sentándote, después de la que he liado en Instagram, que fue la que empezó y abrió el cajón de mierda y luego, sentándote ahí, evidentemente no vas a repartir cariño, no vas a repartir cariño, Maite ¿Pero es la verdad de lo que ocurrió? Porque entiendo que lo que está contando aquí no le afecta a Maite, esto no le afecta Que te han echado de casa, ¿vale? Bueno, hasta ahí lo puedo llegar a entender, ¿no? Considerabas que era tu casa, estabas empadronada allí, tu hija te permitió vivir con ella No sé qué tipo de acuerdo verbal llegaste y de, mamá, esta es tu casa, no te compres ninguna Vale, que al final sabemos que la de Murcia también, o sea, que la de Murcia es de ella Pero me refiero, no sé, no entiendo, ¿no? Realmente al final no entiendo porque está contando ya intimidades de ellos dos, ¿no? ¿Y cómo reaccionó Sofía? Le dice él, ¿tú no crees que has quedado como la puta de España? Y Sofía no reaccionaba, porque Sofía a veces, la verdad, no tiene reacción Se queda callada, no sé si será un problema también a tratar o digno de su personalidad Así como yo soy más de echar y decir lo que siento, no sé, impulsivamente en un momento determinado Ella se queda callada siempre, que es lo que me repatea Pero Marite, perdóname un segundo porque es importante porque yo tenía la versión que tú le habías dado a alguien de esto hace tiempo, antes Sí Y a esa persona tú lo que le dices es que ella ante eso tiene un ataque muy fuerte de ansiedad No, no, no Tengo aquí el mensaje No, pero en ese momento ella no tiene ataque de ansiedad Pues tú a esta persona le habías contado ese episodio diciendo que ella tuvo un ataque muy fuerte de ansiedad Tuvo ataque de ansiedad luego en el gimnasio Eso viene, eso es otra parte, José En el gimnasio, no, no, no En el de viernes, estamos centrados en el de viernes Luego él también le recrimina a ver si es verdad Le pregunta que ella le ha preguntado a Marta que le diga a Logan a ver si le gusta del 1 al 10 Sinceramente, o Marite se explica muy mal o yo me estoy perdiendo bastante, ¿vale? Aquí están mezclando muchísimas conversaciones Estábamos con que le decía que eres la más PUTA de Kiko a Sofía Y yo no sé ahora mismo por qué está mencionando a gente ya de supervivientes Ya me he perdido un poco La Sofía se echa así las manos en la cara y dice Eso es mentira, eso es mentira Y se pone incluso un poco, son rosada, le vi yo No sé, un poco bastante tímida Se van fuera a la terraza, a la piscina, empiezan a hablar y tú sigues viendo esa escena No, no, y otra cosa que le recrimina es que también, y saca él el vídeo de Abraham Le dice, mira, Abraham incluso dijo en la entrevista que te iba a utilizar no sé qué, no sé cuántos Y que luego te iba a echar al novio Y lo decían un tono, pues subido de tono Pero fue solo esa vez, Maite, porque tú has convivido con ellos Esa palabra tan dura que usa Kiko según tu versión Esa manera de hablarle, ¿eso fue solo esa vez o había pasado varias veces? Esa vez, esa vez, estamos hablando de ese momento Otras veces lo que tenía es la manía de que Sofía vaya corriendo detrás del que parece que le gusta O ya están acostumbrados a... ahí ya no me voy a meter, la verdad Bueno, ya Ahí ya no me voy a meter, ya lo he dicho, pero ahí no me voy a meter Situación del de viernes, por favor Madre mía Que no se me vaya Entonces le recrimina también eso Hay que recordar que según la parte de Kiko Jiménez Es Maite O sea, lo mismo que está contando de Kiko Jiménez Kiko Jiménez cuenta lo mismo de Maite Es Maite la que siempre está diciendo a la Sofía No tendrías que haber ido, has quedado fatal, eres una perdedora O sea, que la que realmente pisotea la moral de Sofía Según Kiko Jiménez es Maite Y según Maite es Kiko Jiménez la que la pisotea Ella se queda callada y encima ella va como una corderita detrás de él Fijaros, a mí hay cosas que no me cuadran Seguramente haya parte de verdad en algún episodio de los que cuenta tanto Kiko como Maite Pues seguramente Y que no sea del todo, ni que esté maquillado también, pues seguramente Y le digo, ya te vale tío, esas no son maneras de hablarle a mi hija No te parece que igual ella vio carencias que tienes tú, que las vio en Logan Tus carencias Y que por eso ella estaba también, vamos, llevándose bien y cómoda Y se sentía apoyada incluso por Logan Y se agarró su miembro viril y dijo, ¿y también en Palapa te parece que le defendía y ponía los cojones Logan como los tiene que poner? Y le dije, pues eso no lo sé chico, le digo, pero esas no son maneras ni formas de hablar Entonces Sofía se lleva a Kiko a la puerta de la finca, salen fuera Es que no se tenían respeto, ¿eh? Y esto es un problema de los dos No voy a poner a alguien por encima del otro O sea, a ver, me quiero explicar No porque uno sea el suegro, el mayor o la suegra Tiene que ser más respetuoso el menor En este caso el yerno o la nuera No, aquí todo el mundo nos tenemos que respetar Porque somos personas en general, ¿vale? Entonces yo creo que aquí Maite nunca ha puesto límite Todo lo contrario, ella ha bajado el límite hasta límites insospechados Hasta el suelo Y evidentemente, pues bueno, se han faltado siempre el respeto a sabiendas de que nunca iba a pasar nada En plan cantinfla, ¿no? No me hacía caso, ¿os fijáis? Este es el problema Yo creo que cualquier psicólogo que esté viendo ahora mismo esto diría ¿Cómo que no te hacía caso? Tu hija tiene 28 años, creo que tiene, ¿no? 27, 28, 29, no sé lo que tiene aproximadamente Te tiene que hacer caso, perdona ¿Pero que estamos locos o qué? Y Kiko decía, ya va, ya va Ahora mismo va, no sé qué Ya vale, pesada, me decía Que eres una pesada Salí como cinco veces Y como no me hacía caso Pues entonces decidí irme a la habitación a dormir ¿Qué pasó al día siguiente? Que ya lo contó, pero saltándose los semáforos Que no, o sea, que faltan partes, claro Al día siguiente me levanto Hago las tortitas como siempre del desayuno Que huele toda la casa mantequilla de bien Se levanta Sofía, toma el café Se va al gimnasio Y al rato voy yo al gimnasio Y entonces yo le digo Sofía, ¿de verdad te parece bien la actitud que tuvo ayer tu novio ante ti? Con esas palabras y cómo se dirigía Le digo, porque es que a mí me parece fatal Y le empecé a decir Creo que lo deberías de dejar Eso sí Uff Pero tú quién eres Para decir Tú quién eres para Es que claro, aquí había un problema De que ha dejado que La suegra conviva con el yerno Y luego encima Sofía nunca ha puesto límite de Escucha mamá Que no, que te vas de aquí Tú no te vas a estar metiendo en mi vida Lo ha permitido siempre Ese ha sido el problema de Sofía ¿Ves cómo reconozco? Creo que ya es tiempo Llevas muchos años Y fíjate tú No me gustó nada Como te decía las cosas Yo así Y entonces le digo Y ahora viene la segunda parte Tienes que saber que le mandé Un mensaje Expresando los sentimientos míos Hacia él Entonces Sofía dice Ya lo sé Ya lo sé, chilla Le digo Ah, ya lo sabes O sea que Te la ha contado Dice Sí Cuando vino a Honduras Es lo primero que me enseñó El mensaje A mí me pareció Terrorífico Ojito Información del exterior ¿No? No se podía aguantar A mí me pareció Que él O sea Además que mal Kiko Jiménez Que Está tu chica Pasándolo mal En la isla Y vas con un problema De fuera De verdad Qué lamentable Kiko Te aprovecho de la situación De decadencia Porque claro Sales muy mal De una isla Con tanto hambre Tantas penurias Psicológicamente Estás destrozada Perdón ¿Qué decías? Porque creo que Y entonces atacó O sea atacó Fue Kiko A meter ahí las uñas Y a decirle Mira el mensaje Estando mi hija débil Débil mentalmente Y me imagino Que en 11 horas de vuelo Le puso en la tesitura De tu madre o yo Y ya Sofía Ya vino ya caliente Tan caliente Pero ¿Qué ponía en el mensaje? ¿Qué ponía en el mensaje? Y cuando le mandas Este mensaje Las cosas Las cosas Con pruebas Y yo Con pruebas Vengo siempre Y además creo que Ya lo ha enseñado Pero exactamente ¿Cuándo le mandas Ese mensaje a Kiko? El día antes Este mensaje Se lo mando Dos días después De volar Sofía a Honduras Bueno ahora Que mal También Maite Está ahí mal Es decir Aprovecha que no está la hija Para abrir una guerra abierta Con un chico Con el que tú estás viviendo Que es tu yerno Para buscar el mensaje Madre mía Para estar de mala Muchos con Kiko Quiero decir Te ha bloqueado también Como está largo Quiero decir En el tiempo Vamos que no soy ágil Yo en el móvil ¿Vale? Ya pero anteriormente Cuando ha hecho su novio Oye Creo que pensarías igual que yo Entonces ¿Qué hizo en la Maite? Mal hecho Sí Ahora lo reconozco Mal hecho Porque mi hija Se iba a sufrir A un reality muy duro Y entonces le puse Le puse un mensaje Que este va a ser más ligero Porque busco aquí A la Sofía En el Instagram ¿El de serpiente venenosa? Sí Si quieres te lo leo yo Que lo tengo aquí Lo tengo localizado No, no El de serpiente venenosa Sí Porque es que estás perdiendo El tiempo ahí Lo más grande El de Sofía El de Sofía Es el que dice Deberías plantearte Dejar a este Así No voy a mentir ni media Aquí está el mensaje Si lo queréis leer No voy a mentir ni media Por favor ¿Vale? A ver Hola No sé qué Vale Hola, no sé qué Bueno Hay cartichas Dejas imbécil Que jamás te va a hacer feliz Ya que él No se quiere ni a él mismo Cada día me da más asco Tu alma Y sentimientos No son para él Te amo Y todo besos y corazones Se ha pasado Se ha pasado Con ese mensaje Se ha pasado No tiene sentido No tiene sentido De verdad Es que ya lo he dicho Desde el principio Aquí habrá parte de verdad De mentira Esto es un montaje total Habrá parte de verdad En todo este enfado Pero que lo están alargando Para ganar dinero Pero que aquí Maite No debería haber estado En ningún momento Viviendo con ellos No porque sea Maite Sino porque no es una relación sana O sea Aunque fuera otra mujer estupenda Y una mujer Que no se mete en nada Yo creo que una madre No tiene por qué ver Todo Sobre una pareja íntima Que oye Un momento de enfado Pues una pareja También necesita Desahogarse Porque es sano Que una pareja Se desahogue Diciéndose las cosas Que ve mal Del uno del otro Mira tú me dijiste esto Siempre sin insulto Quiero explicar esto ¿No? Y es sano Que oye Pues esto me ha molestado Las cosas En una pareja Tiene que haber comunicación ¿Vale? Insisto Siempre sin insulto No es necesario llegar al insulto Pero tiene que haber comunicación Oye a mí me ha molestado esto Ah pues a mí me ha molestado Y ya se echan cosas en cara Y bueno Se echan las mierdas a la cara Y es una forma de De ir limpiando un poco Lo que tienen ahí enquistado Que bueno Pues uno a lo mejor Es más calleito O calleita No lo quiere decir Lo tienen enquistado Bueno Se echa toda la mierda afuera Y ya es cuando Se respira tranquilo Y se dice Bueno pues entonces A partir de ahora Tú no hagas esto Que me molesta Y yo tampoco haré esto Que te molesta ¿No? Pero claro Esas cosas no debe de verla Una persona que no sea de la pareja Con lo cual Entiendo que ahí la suegra Sobraba Y si para más Henry Le dan voz y voto en todo Y ella ya es metiche de por sí Pues imaginaros ¿No? En fin Seguiremos comentando Esta trama de última hora Nos vemos en el siguiente vídeo Con más información Un saludo Un saludo